muy buenas amigos una cosilla quería comentaros vamos a ver estaba pensando en hacer directos y tal vale pero digo bueno no sé si si la obra es buena no es buena si queréis que hagamos directos o no vale para que estéis ahí así que voy a dejar una encuesta en la comunidad vale ya sabéis donde comunidad y votar ahí si queréis que por ejemplo los viernes vale por poner un día vale si no pues me lo ponéis en comentarios en el vídeo este y ya está los viernes a las 9 horas españolas si queréis que hagamos algún directo vale así que nada eso era sólo eso una cuestión una preguntita una encuesta que vamos a hacer ahí y ya vemos lo que hacemos vale ya pues muchas gracias seguimos con el vídeo muy buenas amigos y amigas que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal vamos a ver hoy os traigo un nuevo episodio del fishing planet os voy a enseñar a cómo pescar el catán narigudo único vale yo no tengo pescado así que lo vamos a pescar que ya sabéis que me gusta pescarlos todos sobre todo los peces como éste que son que son espectaculares vale así que nada catán narigudo único vale como veis aquí cubait medio cubait grande piscardos grande que no los tenemos todavía china y bichos pequeños vale y si no sábalos y cranbite vale no vamos a ir con un señuelo vamos a ir con cebo vale así que nada nos venimos aquí cañita y anzuelo del 4 punto partido de cero que básicamente lo tiene todo el mundo porque nos lo dan en una de las misiones vale tanto en esta como en esta 4.0 tempera temperatura digo yo altura poca vale muy poca temperatura 35 otra vez con temperatura altura vale y metemos en una vamos a meter cine y en otra vamos a meter piscardos piscardos no cubait vale cubait ahí estamos cubait bien podríamos también meterle un hígado grande pero bueno vamos a empezar con cubait medio por ejemplo tu cubait medio y aquí con el con el chiner vale podríamos pescarlo con como digo con el hígado o con el ojo de cerdo vale que también es válido pero bueno vamos a pegarle primero con esto ya que estos son más especiales así que vamos a ver si tenemos suerte vale creo que está todo bien mientras tanto como siempre con esta pues iremos tirando iremos pescando otras cositas para llenar la nasa vale para generar dinero que ahora mismo estamos a cero vamos a ver qué tenía que deciros importante así en días soleados vale seguramente en este día no pesque no lo pesque vale entonces en este sí porque cuando se pesca bien es en esta hora y aquí tenemos una buena hora de picada así que nada vamos a vamos a hacer dinero aquí voy a intentar pescarlo pero que si veo que no pues corto edito y traeremos el segundo día que seguramente es cuando lo pesquemos así que nada vamos al mapita y dónde vamos a ir al mapita pues os lo digo lo mismo aquí en esta parte vale nos ponemos aquí arriba a la derecha vamos al leo y os digo dónde y cómo sobre todo el donde como digo siempre es más importante el dónde que el cómo vamos allá bueno pues quién está por aquí a ver miraba de boca pequeño único acogido el vano motor ese muy bien por él vale nos venimos aquí vale yo prefiero hacerlo desde esta parte porque como el agua fluye de izquierda a la derecha pues prefiero aquí nos venimos aquí ponemos ya sabéis ponemos nuestro nuestro soporte precioso él es el único que tenemos por ahora y vamos a tirar son las 5 de la mañana las 5 de la mañana es muy buena hora pero no no hoy vale como digo porque no hay picada pero bueno aún así lo vamos a intentar un poquito vale y vamos a tirar en esta parte de aquí ahí vamos en esa parte prácticamente no hay profundidad o ya hemos llegado un metro 7 está muy bien y ahora con la otra ya sabéis profundidad la la justa 35 y volvemos a tirar aquí venga vamos a darle ahí está justísimo bien buen tiro y esperamos aquí y mientras tanto que podemos hacer con este pues bueno mira hay muchas especies muy buenas aquí para para pescar con con lo que es la cucharilla vale por ejemplo el vas de boca grande y el vas de boca pequeña son los ideales vale como estáis viendo tienen para o sea artificial oscilante artificial oscilante vale si os gusta más por ejemplo el bach y pues mira perfecto el bach y también lo tienen los dos o paseante vale que también lo tengo yo o el popper ya sabéis vale cangrejo gusano todo esto siempre lo que son los coño con la mierda esta los que son los depredadores siempre siempre atacan a lo mismo vale y bueno ya sabéis la carpa no se paga bien además que es común o sea que tampoco quiero decir como un de tamaño vale ya también es ella común y otra cosita que se pesquen aquí bien bueno tenemos que pescar el sol es que a estos pequeñitos no de hecho nunca cuenta nada más que cuando ya los tengo todos pescados que digo a tu guía por ellos pero bueno y nada esos son los que mejor se cogen vale porque ya sabéis que los depredadores son los que más dinero dan que al final es lo que nos interesa aquí así que nada vamos a dejar eso ahí y voy a cortar porque sé que no voy a pescar nada así que ya lo pescaremos más adelante ahora nos vemos y aquí no pasa nada vale parece que a la otra le están picando efectivamente le han picado y ahora vamos a ver que tenemos aquí a ver vale está otro catán otro catán sí yo creo que sí porque como está tirando sí bueno voy a intentar estar un poquito más concentrado adiós que se lo lleva que se lo lleva jajaja vamos a meterle un poquito más de freno porque podemos creo no creo que parta voy a estar muy pendiente sí sí es un catán sí lo habéis visto saltar no que tampoco quiero verlo saltar lo que quiero es estar pendiente aquí de esto ¿sabes? ahí estamos del tema de la tensión del hilo ¿sabes? bueno este este tampoco yo creo que este es más pequeño que el otro pero como veis es un pez divertido ¿sabes? porque tira bastante es un pez juguetón tira de un lado para otro no se sabe nunca dónde va a tirar ¿sabes? así que bueno este hay que decir que es un pez divertido catán narigudo de trofeo ¿vale? de trofeo nada mal ¿no? nada mal ya sabéis la zona es muy buena donde he dicho ¿vale? pero la hora no es la buena para el único para el único lo suyo es por la mañana en día soleado a las 5 y algo de la mañana es lo suyo vamos a ver cómo sale aquí en la foto ¿vale? nada mal ahí lo tenemos por si no consigo pescar el otro pero bueno que el otro lo voy a intentar pescar sí o sí es un buen bichito a ver qué tenemos por aquí vas de boca pequeña de trofeo nada mal bueno pues tenemos otra picadita a ver qué tenemos a ver qué tenemos a ver bueno este parece que es un catán pero no parece grande no bueno un catán o un bagre se comporta igual ¿eh? parece que es un bagre bueno pues Gracias por ver el video. 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 Y nosotros... Hasta que lo veáis perfectamente y ya está, ¿sabes? De todas formas se ve donde lanzo, así que lo que tenéis que hacer es ver el video entero. Pues nada, con este pedazo de pez que acabamos de coger, nos vamos sin más. Espero que os sirva de ayuda y nada, que nos veamos en más vídeos, ¿vale? Así que nos vemos en el siguiente episodio. Hasta ahora. Chao, chao.